Me he sobrepuesto y ya sin ti aprendí a vivir Volviste a mí, pero la vuelta Desde entonces no supe que sería de tu vida Desde entonces no supe si algún día regresabas Los amigos del pueblo preguntaron si volvías Llorando de la espalda Te vi, me viste, al principio fue una broma Luego la verdad se asoma e intercambiamos sonrisas